Música Nos dirigimos al FEA, que me dice Espacio de la Tata, porque es aquí donde hoy nos encuentra nuestra sorpresa informativa. Como toda sorpresa, tenemos que ir al interior. Estamos en el corazón del FEA, donde está sabiendo, es durante todas las semanas, Espacio Entre Canarias. Una red global de la cultura digital al servicio de la Sociedad Canaria, Nacional e Internacional. Tenemos un encuentro internacional de creación y innovación de cultura digital. En Finlandia, en Colombia, 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 en Colombia. La creación y desarrollo de un evento de estas características busca impulsar el nombre Tenerife y Canarias internacionalmente como plataforma laboratorio de las ideas más avanzadas e innovadoras que nos permiten diseñar y ser protagonistas de un futuro en el que todos puedan crear, consultar, utilizar y compartir el conocimiento y la información. ¡Gracias! Música experimental, performance, arte urbano, exhibiciones de cine digital, son todas las actividades artísticas que espacio entre ofrecerá a Canarias los días el 22 al 26 de septiembre. La cita primera se hará este domingo con la representación de imagen digital experimental Luna Cancel.